Cuando solo nos queda mirar, gracias a todos y ahora es el sueño de amor Si te manda a la fuerza en nuestro corazón Es la que no ve, que te esconde, tu voz, tu calor, un espejo de amor Si te manda a la fuerza, tu miedo, tu miedo, tu miedo, tu miedo, tu miedo Abraza tu braza, tu vida lleva tu luz Si te manda a la fuerza, tu miedo, tu miedo, tu miedo, tu miedo, tu miedo Abraza tu braza, construye tu sueño de amor Mano a mano y con que tu abraza, tu el mundo puede perder ¡Que se escuche fuerte! ¡Que se escuche fuerte! Que ilumina tu mundo, tu nuevo color Abraza a tu rata, que se escuche Que no lleva tu luz, en lo sencillo y en lo pequeño Venta de nuevo la ilusión Abraza a tu rata, que construye tu sueño de amor A la mano y con Jesús andando el mundo puede ser mejor Abraza a tu rata, que se escuche Que no lleva tu luz, en lo sencillo y en lo pequeño Venta de nuevo la ilusión Abraza a tu rata, que construye tu sueño de amor En lo sencillo y en lo pequeño Venta de nuevo la ilusión Abraza a tu rata, que construye tu sueño de amor Mano a mano y con Jesús andando el mundo puede ser mejor Muy bien, por toda mi familia Y la mejor familia Un empate Un empate de la mejor familia Los mejores familia Gracias desde el año 2007 Fueron El Consejo y la Familia Los mejores familia El Palabra Cuando el fuego se apaga, cuando todo es finita Cuando el mundo parece un finito y un rato Cuando solo nos queda mirar, hasta olvidar nuestro sueño Y se habla de la puerta, nuestro corazón Es el lo que no ve, que se esconde su luz, su calor Pero de amor, ilumina tu mundo un nuevo color Ablanda tu braza, con tu vida y lleva tu luz En lo sencillo y en lo pequeño, esta es nuevo la impulsión Ablanda tu braza, construye tu sueño de amor Palma a mano y cobre tu sandal, el mundo puede ser mejor Cuando el fuego se apaga, cuando todo es finito y en lo pequeño, esta es lo que no ve, que se esconde su luz, su calor, su deseo y amor Que ilumina tu mundo un nuevo color Ablanda tu braza, con tu vida y lleva tu luz En lo sencillo y en lo pequeño, esta es nuevo la impulsión Ablanda tu braza, construye tu sueño de amor Mano a mano y cobre tu sandal, el mundo puede ser mejor Ablanda tu braza, con tu vida y lleva tu luz En lo sencillo y en lo pequeño, esta es nuevo la impulsión Ablanda tu braza, con tu vida y lleva tu luz En lo sencillo y en lo pequeño, esta es nuevo la impulsión Ablanda tu braza